A esta hora, comienza en la sintonía de Radio Avarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano, Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores, amigos. Comenzamos aquí Polideportivo en este 23 de febrero, cuando está a punto de finalizar el mes. Y la verdad es que el frío no nos abandona. Se avecina otro fin de semana en el que el deporte es protagonista, en el que el frío parece también que lo va a ser, pero no obstante, creemos que no impedirá el desarrollo normal de las distintas competiciones. Partidos muy interesantes y, por supuesto, con la resaca de la inauguración del césped artificial en la tarde de ayer y lo que supone esa inauguración oficial a lo largo del fin de semana. Bien, pues comenzamos nuestro repaso a la agenda, lógicamente con el fútbol y, en principio, nos centramos en el partido que se disputará el domingo a la tarde, pero en el Polideportivo Municipal, como decimos, sobre el césped sintético del Polideportivo, del campo de fútbol del Polideportivo, una vez que se inauguraba de forma oficial en la tarde de ayer, como confirmaba in situ el propio concejal, para aprovechar e intentar recuperar el maltrecho césped natural del Municipal de las Colonias. Por tanto, será en un nuevo escenario, en un escenario que hace varias temporadas que no viene siendo habitual, que lo ha sido puntualmente, incluso siendo de tierra, incluso cuando la banana estaba en tercera división, y un campo en el que se va a jugar, sin duda, lo que es el partido de la jornada dentro de la vigésimo cuarta de la territorial preferente, ya que se enfrentan nada más y nada menos que el segundo y el tercer clasificado. El Mazarrón, como digo, es el visitante, es el segundo clasificado, el equipo que ascendería de forma directa, un equipo que con 46 puntos tiene más, 5 más, que el equipo avaranero, que es tercero, y que, lógicamente, si quiere seguir peleando por esa segunda plaza, por ese ascenso, pues ha de hacerse fuerte el domingo e intentar recortar distancias respecto al equipo costero. Un equipo, el cuadro de la localidad playera, siempre, bueno, que ha tenido tiempos mejores, digamos, aunque se está estabilizando, y con Paquito Pliego en el banquillo, este año está realizando una magnífica competición. Fuera no sabe lo que es empatar, solamente gana o pierde. Un equipo que ha marcado 23 goles de los 52 que lleva en su casillero, lejos de su feudo, y ha encajado 14 de los 31, es decir, prácticamente de la mitad, pero con una salvedad. Y es que 7 de los cuales, 7 de los 14, es decir, el 50%, los encajó en un solo encuentro, en un sorprendente 7-1 que le hacía el club deportivo Algar allá por la jornada 8 en el 22 de octubre. Un resultado totalmente atípico para lo que está siendo la temporada y más de un equipo que ha sido capaz, en esos 11 partidos que ha jugado fuera de su terreno de juego, de que en cuatro de ellos haya podido mantener su puerta a cero. El Mazarrón ganó en la jornada inaugural en Bullas 1-2, volvió a ganar al Cartagena-Ucan 0-3, 2-5 a Abanilla, perdía ese partido contra todo pronóstico 7-1, volvía a ganar por la mínima 0-1 en Alcantarilla, perdía contra el Plus Ultra en la jornada 12 en el Llano de Brujas por la mínima 1-0, y volvía a perder en la 14 1-0 en el Rafael García ante el Juvenia. A partir de ahí, de nuevo, cuatro victorias consecutivas del cuadro rojillo en sus partidos a domicilio. 1-2 ante el Olímpico de Totana, rival directo, 0-3 en Jumilla, 0-4 en el Esparragal y 1-2 en su última salida, concretamente en los Pinos de Alquerías. Bueno, pues el domingo es este el equipo que visita Abarán. En la ida recordemos que el resultado fue de empate a uno, un partido en el que se adelantaba el equipo mazarronero y que posteriormente empataba el Abarán por mediación de Nico. Un equipo que ha cambiado bastante su fisonomía respecto al choque que se celebraba en ese partido de ida, concretamente allá por el 15 de octubre. Solo siete de los 11 jugadores que fueron titulares en aquel encuentro jugaron el pasado fin de semana en su victoria 4-0 ante el Abanilla. Y tres de los que estaban en el banquillo también repitieron. El resto son novedades. Recordemos, estuvo el portero Pablo y los jugadores de campo Raúl, Diego, Budi, Juan, André, Juan, no, este es nuevo, Javi Torrano y Monjas. Además del suplente Raso y el resto de jugadores que estaban en el banquillo. Pero hay que mencionar dos novedades en el cuadro que, como les he dicho antes, dirige todo un veterano en los banquillos como es Paquito Pliego. El jugador marroquí Boudia Necruz, conocido como Budi, está sancionado, no jugará el domingo en Abarán. Pero tienen una novedad. El portero Juan Pedro Mula, que ya la pasada temporada perteneció al mazarron en tercera división, estaba jugando en la tercera andaluza, concretamente en el equipo almeriense de Vera, y se ha incorporado esta misma semana. Ya tiene diligenciada la ficha y no sería de extrañar que el domingo aparezca como titular en el cuadro mazarronero. En lo que se refiere a Abarán, pues pocas novedades respecto a la semana anterior. Parece que jugadores que estaban tocados, como el caso de Juanqui, están en un mejor estado. Siguen siendo baja por lesión. Borja, Chorlas, Álvaro, que se unen a esas bajas, más Álvaro Gil y Dani Bolo. Y por tanto, en principio serían 19 los convocados, ante las dudas que tiene el entrenador Ico, con la posible presencia o no de un jugador que estaba siendo titular en los últimos encuentros y rindiendo quizá a su mejor nivel de la temporada, como es el centrocampista blanqueño Darío, que tiene problemas que le obligaron a abandonar el terreno de juego el pasado fin de semana, tras un choque, y que, insisto, será duda hasta el último momento. Por tanto, la lista de convocados, 19 hombres, como siempre, la pareja David Merli y David Fernández para defender la portería, los defensas Morote, Yayu, Schuster, Juanvi, Poveda, Iker y Marcos, teniendo en cuenta que alguno de ellos puede variar su posición y jugar en el centro del campo, al igual que César, Fran, el propio Darío, que, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre con su participación o no el domingo, Juanqui, Esaú, Pablo, Carrillo, Omar, Nico, y la incorporación de Billy, después de muchos partidos alejados de los terrenos de juego por lesión, vuelve a estar con el resto del conjunto, y puede ser también una baja, una baza, una baza, perdón, importante en ataque para el equipo de Ico, un jugador que suele ser bastante rápido, bastante habilidoso, y que en un campo con unas dimensiones un poquito más reducidas que la de las colonias, pero creo que en unas dimensiones suficientes como para practicar el buen fútbol, con un terreno extraordinario, esperemos que el domingo la balanza se sepa adaptar a esa nueva situación, a ese césped sintético, a los cambios de bote del balón, a los cambios de velocidad del mismo, en fin, no será fácil, el partido de la jornada es el que se va a jugar el domingo sobre ese terreno de juego. Insisto, la hora, las 12 del mediodía, el lugar, el polideportivo Príncipe de Asturias, el partido de la jornada 24, ahora. Lógicamente seguimos con fútbol, repasamos todas las jornadas en esta territorial preferente, jornada 24, toda se juega en domingo, a las 12 del mediodía en los Pinos, Alquerías, Cartagena, Ucam, a las 5 de la tarde, Habanilla, Esparragal, en el Batalax, a las 5 igualmente se jugará en el Sánchez Luengo, el Algar, Bullense, el Algar, rival directo del Avaram, a las 4 y media, duelo de equipos que luchan en la parte alta, en el complejo deportivo Guadalentín, Alhama, Cap, Ciudad de Murcia, el líder sólido, viene de perder, pero sigue teniendo una ventaja notable, el Alhama, se está jugando sus últimos cartuchos. También el domingo se jugará a las 4 de la tarde, el Alcantarilla Olímpico de Totana, otro de los rivales directos, en el Ángel Sornichero, Sánchez Cánovas, en Molina, también es de los que se han subido al carro de luchar por el ascenso. A las 5 se jugará el Juvenia Plus Ultra, difícil desplazamiento para el equipo de Llano de Brujas, en el Rafael García Intrascendente en la zona alta, Balsicas Atlético Jumilla, con este renacido Balsicas en Los Cipres, y como les comentábamos, la costumbre iba a decir en las colonias, en el Polideportivo Municipal de Abarán, 12 del mediodía, Abarán Club de Fútbol Mazarrón. Siguiendo con fútbol, nos vamos hasta la segunda autonómica, donde el Club Deportivo Olla del Campo tiene el tercer partido consecutivo en casa, donde intentará una vez más conseguir el triunfo. Será el domingo a las 4 y media de la tarde, difícil encuentro, Club Deportivo Olla del Campo, Puente Tocinos. En la ida, ganaba el equipo de la pedanía capitalina por 3-0, los que están en la zona alta de la tabla clasificatoria, pero, indudablemente, el equipo que dirige Ángel Méndez tiene que responder en cualquier momento, tiene que dejar un poco de lado esa línea de malos resultados, y, sobre todo, tener un poquito más de acierto de cara a la portería rival, que, sin duda, le podrá dar buenos resultados. En cuanto al resto de la jornada, es ya la 23 de Fútbol de Molina, en la ciudad de Ciudad Deportiva Valverde-Reina. El sábado a las 4 de la tarde, Santomera-Santiago de la Rivera, en el Limonar. El encuentro Atlético-Barqueros-Cegín Deportivo se juega en el municipal de Sangonera-La Seca, el sábado a las 7 y media. También el sábado a las 6 y media, Yeclano Deportivo Ceutí, en el Polideportivo Municipal Juan Palabazorín, en Las Pozas. El domingo, Carmelitano-Torreño-Roldán-Club Deportivo, en el municipal de las Torres de Cotillas. Sábado a las 5 de la tarde, Corvera-Atlético-Pinatarense, en el José Manuel Aroca. El domingo se juega el Minerva-Ciudad de Calasparra, en el campo del Secante de Alumbres. El domingo también, Atlético-Cabezo de Torres, Atlético-Sangonera, en el municipal de Cabezo de Torres. Y por último, como les decíamos, el partido que nos ocupa, el partido en el que esperemos que cambien las tornas, domingo, 4 y media, en la Hoya del Campo, Club Deportivo-Hoya del Campo, Escuela de Fútbol de Puente Tocinos. Y más fútbol. Indudablemente, todos los equipos en lisa, salvo el segundo a Benjamín, que descansa este fin de semana. En juveniles, mañana sábado a las 6 de la tarde, en las pozas, Yecla Club de Fútbol, Club Deportivo, que se presume igualado, tal y como fue el choque de ida, donde se hubo reparto de puntos sin goles, el equipo avaranero ha mejorado y esperemos que, como mínimo, no vuelva de vacío uno de sus muchos desplazamientos a Yecla en esta temporada. En categoría cadete, mañana sábado a las 12, recordemos de nuevo, en el Polideportivo Municipal, Club Deportivo Avarán-Muleño. Indudablemente, es posiblemente el equipo línea ascendente, el equipo cadete, el equipo que entrena a Jonathan Bastida, que en la ida ganaba 1-2 al Muleño y que ahora intentará repetir victoria ante los de Camino-Urtiz. En la categoría infantil, el horario más insospechado de la jornada, domingo 20.30, 8 y media de la noche, en el Romeral Alto Real, Club Deportivo Avarán. Indudablemente, se reparten el campo del Romeral, césped artificial, artificial, pero indudablemente, parece que para unos chavales de 12-13 años, no parece lo más apropiado el poner un partido a las 8 y media de la noche de un domingo, que les hará volver como mínimo a las 11. En la ida, ya se imponía el equipo de Molina, el equipo de esta urbanización, por un tanto a 4. Aunque ahora bien es cierto que el equipo de Avarán, con una buena temporada, pues puede devolverle la moneda. En Alevines, el sábado, a las 10 y cuarto, pues va a ser el partido que realmente inaugura de forma oficial el césped artificial del que tanto estamos hablando en el Polideport. en el Príncipe de Asturias, Club Deportivo Avarán, Villa de Fortuna. En la ida, el equipo avaranero salió goleado y sin duda que querrá resarcirse de aquel marcador. En tercera, Benjamín, sábado, 10 y media de la mañana, pero esta vez en el Saladar y con una Club Deportivo Avarán. Y por último, en primera, Benjamín, también para la matinal del sábado, en el Sánchez Cánovas, a partir de las 11 y cuarto, Molina, Club Deportivo Avarán. Cambiamos de deporte y nos vamos ahora con el balonmano en una jornada en que todos nuestros equipos juegan a domicilio, por tanto, no tendremos oportunidad de disfrutar de este deporte que tantos éxitos nos depara cada temporada. Concretamente, mañana sábado a las 8 de la tarde noche en el pabellón La Torre de Puente Tocino se disputa Adolfo Carrillo que recupera a algunos a Jesús Gatico o a Jorge Hortelano. Esperemos que también algunos de los jugadores que por cuestiones personales no estuvieron la semana pasada puedan estar a las órdenes del míster local para poder con división un equipo que prácticamente tiene segura de esa primera plaza al final de la liga regular. Recordemos que San Lorenzo de momento lleva 17 partidos jugados que ganó 29-31 en un partido muy igualado en el que pudo romperse esa imbatibilidad pero en el que en los minutos finales el equipo que dirige Carlos Andújar pues estuvo bastante más acertado. Con 32 puntos el equipo de la pedanía de Puente Tocinos tiene asegurada su presencia en los play-offs desde hace ya bastantes jornadas pero es que yo diría que aunque no sea de forma matemática pues la primera plaza la tiene también prácticamente a su alcance. Tengamos en cuenta que ahora mismo los de San Lorenzo tienen 32 puntos como les decía tienen 4 de ventaja sobre Ademur y les queda que jugar tres partidos el de mañana frente a la asociación avaranera que lo podíamos catalogar de complicado rival directo el siguiente fin de semana se desplaza a Carlos García de Jumilla para jugar ante un equipo que este año no se está jugando nada y que está en la zona baja casi casi en la cola de la categoría y en la última la última fecha del campeonato de la liga regular recibirá en casa a Cartagena que indudablemente ya no se va a jugar nada porque el campeón el actual campeón va a quedar fuera de los play-offs con dos puntos estaría en esa con un punto prácticamente pero bueno con dos puntos de forma matemática aunque Ademur hiciera los seis que le quedan en juego porque además el golaveraje sería favorable al equipo de San Lorenzo que empataron en la primera vuelta en su propia cancha pero ganó en su visita amarista de la Fuensanta en la devolución de visita por tanto San Lorenzo lo tiene prácticamente todo hecho pero lógicamente querrán acabar la temporada regular con esa sensación de ser el equipo más sólido de ganar o de no perder ningún partido de ser el gran favorito para llevarse el título en esta temporada un club relativamente joven aunque cuente con la base de lo que era el UCAM Murcia desde algunas temporadas en fin un equipo que seguro no lo va a poner fácil en la tarde noche de mañana en esta visita al pabellón La Torre pero bueno ahí está el equipo de Abraham que ha sido capaz de ganar este año a domicilio a casi todos los rivales de la zona alta no ha estado tan sólido en casa y es que como ya decíamos la semana pasada este año extraña muchísimo que en los choques directos en los que se han enfrentado los seis equipos que hasta la pasada semana hasta esta semana incluso han estado luchando por meterse en las cuatro primeras posiciones de los 30 enfrentamientos sólo quedan por disputar cuatro se han jugado por tanto 26 partidos en los 26 partidos ha habido tres empates ha visto ha habido ocho victorias de los equipos que jugaban como locales y de forma insospechada ha habido 15 triunfos del equipo que partía como visitante es decir prácticamente el doble que como local parece que el factor campo que la afición etcétera etcétera pues no tiene demasiada trascendencia en esta segunda división murciana que si no es una categoría que pueda competir con la de las comunidades limítrofe no es menos cierto que en estas dos o tres últimas temporadas ha mejorado en cuanto a nivel general y cada vez son más afortunadamente los equipos que luchan por estar en esas primeras plazas por tanto la cita intentando conseguir la machada intentando batir al líder mañana sábado 20 horas pabellón la torre San Lorenzo Asociación Habaranera estamos ya por tanto en la jornada 20 cuando acabe quedarán solo dos para que finalice la liga regular hay enfrentamientos directos hay equipos que lo tienen bastante sencillo bueno vamos a intentar explicar la situación en una jornada en que descansa Helio Croca se juega en Puerto Lumbrera Jumilla mañana sábado a las 20 horas en el colegio La Purísima Concepción del Esparragal de Puerto Lumbreras dos equipos que solamente buscan mejorar su clasificación y donde hay algo en juego pues está por ejemplo el más fácil el miércoles se retrasa hasta el próximo miércoles 28 a las 21.30 en San Basilio Ucán Murcia a Cotillas el Ucán Murcia está en un gran momento de la temporada ha ganado partidos importantes es tercer clasificado y se enfrenta al colista que todavía no ha conseguido puntuar y el otro partido interesante de la jornada debía de haber sido el que se juega el domingo a las 12 y media en el pabellón Juan Valera entre Bullense que no se juega nada y Águilas pero es que los aguileños que tienen que descansar posteriormente tampoco tienen ya opciones matemáticas indudablemente el otro partido interesante de la jornada es el que se juega mañana a las 6 y media en el colegio marista en la Merced entre Ademur y Cap Cartagena Ademur es segundo con 28 Cartagena se juega sus últimas posibilidades matemáticas tiene 21 tiene un calendario dificilísimo porque después tiene que recibir a Puerto Lumbreras partido asequible y en la última jornada como ya hemos dicho anteriormente ha de visitar al líder San Lorenzo tendría que ganarlo todo para poder pelear tanto con Asociación Abaranera como con UCAM Balonmano Murcia para meterse en la cuarta plaza y ni aún así sería seguro que pudiera hacerlo porque cuando UCAM gane uno de los partidos de los dos partidos que tiene con el de mañana que lo tiene ante el Cotillas ya será inalcanzable y en cuanto Asociación Abaranera gane un partido tiene el de mañana difícil pero después tiene que recibir a Bullense y viajar a Lorca para enfrentarse a Helio Croca pues cuando los de Adolfo ganen un partido tampoco podría alcanzarle es decir están en manos de lo que hagan el resto y lo tienen verdaderamente complicadísimo parece que este año el campeón no podrá defender su título en esos play-offs finales lógicamente nos quedaba comentar de nuevo ese partido que se juega a las 20 horas en el Pabellón de la Torre con la dirección de los colegiados Ángel Ruiz y José Antonio Aparicio Club Balonmano San Lorenzo Asociación Abaranera y en cuanto al balonmano femenino pues la jornada prácticamente al completo dentro de lo que cabe porque ya se conocía por calendario que descansaba el equipo cadete y el partido senior entre Cartagena y Asociación Abaranera ha quedado aplazado para una nueva fecha en una categoría en la que no se están jugando absolutamente nada porque el equipo de Abaran prácticamente va a ser segundo en esta liga regular donde Ucan Murcia parece inalcanzable y tanto Cartagena como el cuarto rival San Lorenzo pues están un poco como convidados de piedra luego habrá un play-off donde insisto Ucan Murcia es favorito de forma clara y contundente en cuanto a la categoría juvenil mañana sábado también a las 5 si se juega ese partido Cartagena-Baranera en el pabellón Barrio Peral una categoría juvenil donde la primera plaza es hoy por hoy para San Lorenzo que cuenta con 16 puntos segundo es Asociación Abaranera con 14 y después pelearán por la tercera y cuarta plaza Bullense que tiene 6 Maristas Cartagena 5 incluso el propio Club Balonmano Cartagena que tiene 4 incluso podría hacerlo el último clasificado Ucan Murcia que tiene 3 quedan solo 2 jornadas para el final de la competición lógicamente parece que deben ser Bullas y Maristas quienes jueguen ese play-off final y quienes se disputen la tercera y cuarta plaza y en cuanto a las posibilidades de la Asociación Abaranera pues pasan todas por ganar mañana en Cartagena y esperar a la última jornada a la siguiente jornada en que recibirán en casa a San Lorenzo frente al que perdieron 22-17 en la ida y al que habría que ganar por más de esos 5 goles de diferencia para obtener la primera plaza y con ello poder jugar la fase final en casa como les decimos en la categoría cadete jornada de descanso para las nuestras que tienen prácticamente asegurada la primera plaza quedan todavía algunas jornadas por delante el equipo de Abaran va a descansar varias veces consecutivas a partir de ahora son solo 7 los equipos que finalmente compitieron no volverá a jugar hasta la jornada 19 cuando habrá de enfrentarse a Maristas que es el segundo clasificado en la actualidad hay 6 puntos de diferencia son los que puede conseguir el equipo cartagenero tendría que conseguir un pleno es posible que no lo logre tampoco y además tendría que venir ese partido donde las de Abaran podrían permitirse el lujo incluso de perder por menos de 12 goles que fue la diferencia que consiguieron en su visita a la ciudad trimilenaria 15-27 fue el resultado de aquel partido por lo tanto podremos decir que de forma virtual el equipo cadete es campeón de liga regular y que esa fase se jugará en el pabellón Príncipe de Asturias en cuanto a la categoría infantil auténtico partidazo el del domingo a las 12 del mediodía en el pabellón Juan Juan Gosto Escuela Balonmano Cieza Asociación Abaranera Cieza es líder con 24 puntos después de perder el pasado fin de semana tiene los mismos números que el equipo de Abaran que es segundo también con 24 solamente la diferencia de goles les pone por delante y bueno pues habrá que esperar a ver qué es lo que pasa en ese partido en el que Cieza parte como favorito que incluso ganó en la ida pero con una igualdad tremenda con lo que puede ocurrir absolutamente de todo no es determinante porque hasta 6 equipos luchan por estar entre los 4 primeros quedan todavía muchas jornadas concretamente al equipo de Abaran le quedan 6 partidos y ha de jugar frente a 5 rivales de los que están en esa zona alta un calendario bastante complicado pero que por otra parte le va a llevar en la mejor forma posible a poder disputar la fase final cuando se dispute ya a mediados o a finales de abril que es cuando acabará la liga regular y para acabar con el balonmano pues nos quedan las más pequeñas las alevines que este año no van a poder optar a estar entre los primeros pero que ahí están intentando mejorar jornada a jornada será el domingo también a las 10 y media en el mismo escenario en el pabellón Juan Juan Gosto Escuela Balonmano Cieza Asociación Abaranera y vamos ya para finalizar nuestro programa con nuestro rincón del futbol sala nuestro particular tiempo dedicado a este deporte que tanto anhelamos que echamos de menos que esperamos que el próximo año de nuevo se vuelva a practicar de forma federal de Navarra este año ya hubo sus intentos no se llegó a tiempo confiamos en que la temporada 18-19 sea la de la vuelta a la actividad en cuanto a los equipos en los que hay jugadores de Abaran que conocemos al menos que hay jugadores de nuestro municipio disputando defendiendo esos colores estos son los horarios de este fin de semana en tercera división Cieza Fútbol Sala Atlético de Murcia se jugará el domingo a las 12 en el pabellón Álex Yepes la verdad es que es una auténtica gozada que en nuestro vecino municipio de Cieza los dos pabellones estén dedicados a los dos jugadores internacionales de fútbol sala la antigua sala de barrio Los Albares el pabellón digamos principal de Cieza a todo un internacional a todo un subcampeón de Europa como Álex y el pabellón que se construía nuevo cerca del instituto de Cieza pues con el nombre de Juan Juan Costo el portero ahora en el pozo seguimos con nuestro fútbol sala en división de honor juvenil donde tenemos dos equipos a los que seguimos el sábado a las 5 y media Nueva Elda Cieza Fútbol Sala el equipo de Pascual Sánchez que se desplaza hasta Novelda porque jugará en el pabellón de Novelda ante un equipo que generalmente se hace bastante fuerte en casa y el domingo a las 12 del mediodía en el príncipe de Asturias de San Pedro Pinatar el pozo el líder que intentará seguir siéndolo y ganar con holgura al equipo costero en Liga Nacional donde hay otro jugador abaranero David Lerenes el sábado a las 6 y media de la tarde en el pabellón de la avenida de Valencia Molina Monteagudo y por supuesto no olvidamos el calcho A5 donde el campeón va a seguir celebrando su título y lo hace de nuevo a domicilio mañana sábado a las 4 de la tarde en la serie C1 Palo del Cole a Quile Molfeta el equipo de Teo que intentará seguir sumando victorias para llegar en la mejor forma posible a esa recta final de la temporada y a esa Copa Nacional donde intentarán dar la auténtica campanada en fin con este comentario vamos a poner el punto y final en la noche de hoy a nuestro programa deseando como siempre que haya sido de su agrado que hayan conocido todos los pormenores de esos partidos que se van a disputar en el fin de semana donde nuestros deportistas esperen que estén ahí acompañándoles animándoles llevándoles ese aliento desde la grada que siempre es necesario recuerden el balonmano juega afuera lo más trascendente los tres partidos que se juegan en el Polideportivo Municipal sin olvidar por supuesto el que cerrará jornada el encuentro del Palmeral en segunda autonómica entre el Club Deportivo Olla del Campo y el Puente Tocinos como siempre darles las gracias por su atención desearles que disfruten del fin de semana que se abriguen un poquito pero que salgan y por supuesto que el lunes tenemos de nuevo una cita aquí en Radio Barán y en Polideportivo con todo el deporte local gracias por su atención y hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!